Música 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 Dios pone en nuestro camino personas que nos acompañan, nos ayudan y nos impulsan a salir adelante. Palabras de María Cecilia Sánchez, una mujer de fe que se ha entregado al servicio de los demás sin importar el lugar y la circunstancia. Pero más obviamente que un negocio, lo que se quería era pues justamente dar cultura. María Cecilia Sánchez Arosemena, una mujer que habla poco, pero es clara y directa en sus ideas. Es la directora de la Fundación y Teatro Sánchez Aguilar, quien desde niña se ha caracterizado por el don de servir y participar en proyectos sociales, gracias a sus padres, quienes ella asegura que son sus mentores. Cecilia Arosemena Gallardo y Carlos Sánchez Aguilar. Realizó sus estudios en Estados Unidos en la Trinity University, donde obtuvo el título de economista. Luego de graduarse, fue parte de un grupo que alimentaba a personas que vivían en la calle y trabajó con adolescentes con discapacidad. Más tarde sacó un masterado en administración y luego se graduó como chef. Confiesa que fue duro estar sola y lejos de su familia, en especial de su madre, ya que eran muy cercanas. Durante 10 años se dedicó a su familia junto a su esposo, Jacques Martinod, con quien se casó a los 21 años en Estados Unidos. Y en la actualidad mantienen 31 años de matrimonio y 7 hijos. Bienvenida, estimada María Cecilia, a nuestro campus Ecotec. Muchísimas gracias por invitarme. Educar es liberar. ¿Qué representa por usted esta frase que identifica a su fundación? Es una frase que fue idea de nuestro fundador, Carlos Sánchez Aguilar, y lo que es, es que justamente la educación te libera. Tú si eres una persona educada, si eres una persona que tiene formación, que completa una educación, es muy distinto a una persona que no la tiene. Y que yo creo que eso nos damos cuenta, ¿no? Mientras una persona más educación tiene, más criterio puede tener, más libertad para decidir, tiene más conocimiento, tiene unas ganas de saber, de investigar. No se queda simplemente con lo que te dicen. Y yo creo que eso es algo que hace muchísima falta en nuestro país, porque yo creo que muchos nos quieren que seamos ignorantes. Y así pueden manejarnos más y manipularnos más. Y eso es lo que tenemos que luchar siempre. Así es. Esto va de la mano con el don de servir. Y hablando justamente de sus inicios, ¿de dónde nace el interés de servir a los demás, a la comunidad? Y, sí, esto, ¿de dónde nace ese don? Bueno, justamente, yo creo que es un tema de formación. ¿Verdad? Siempre en mi casa se vivió ese tema de servicio y nuestros padres nos inculcaron a nosotros, sus hijos, siempre el servir a los demás, el ayudar como se pueda. Y lo vimos en el ejemplo que nos dieron nuestros padres, mi papá y mi mamá. En el caso de mi papá específicamente, que fundó la Fundación Sánchez Aguilar, siempre fue este deseo de, de alguna manera, ayudar. Y cuando comenzó la Fundación, fue una monjita, que de un colegio que queda enfrente de las oficinas principales de su negocio, se le acercó. Esta monjita había sido profesora de mi mamá. Y entonces, lo buscó y le dijo, mire, don Carlitos, yo necesito que usted me ayude pagando la pensión de unas niñas que no tienen cómo educarse. Y mi papá accedió y la monjita iba todos los meses a recoger su cheque. Pues el tiempo fue pasando, más becas fueron dándose, hasta que llegó un momento en que ya un amigo abogado le dijo a mi papá, yo creo que es hora de que ya lo conformes como una fundación, porque ya no eran solo las becas, sino que ya eran aulas en fe y alegría, ayudas que se dieron también en el tema de los chamberos, de los niños chamberos que manejaba el padre Moreta, un jesuita. Entonces, hubo muchas ayudas que se fueron dando, dispensarios médicos, etcétera, que ya se trató de ponerlo como de una manera más oficial, ¿no? Es decir, sus padres son sus mentores. Totalmente, totalmente. Mi mamá también, o sea, ella ayudando siempre, fue presidente de la Sociedad de Beneficencia de Señoras. Bueno, yo creo que ese es un ejemplo que lo tenemos muy, muy vivo en nuestra familia. ¿Y cuál es la diferencia que marca ahora haciéndolo como directora ejecutiva de la fundación? Es una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad muy grande porque la fundación ha tenido que ir encontrando ya su camino, ¿no? En un momento dado se daban cursos de todo. Imagínense, comenzó en el año 89. Entonces, cuando recién comenzó la computación, eran cursos de computación, cursos de inglés, cursos de auxiliar de enfermería, cursos de... Era, había cursos de todo. Entonces, ya comenzamos a tener que ya ir encaminando hacia dónde queríamos llevar la fundación y ahora es que tenemos este centro de capacitación con las disciplinas que damos, el plan de becados y pues está el teatro, que es un proyecto inmenso, que realmente es como la fundación salió a darse a conocer. Porque antes el trabajo era muy silencioso. Se trabajaba con la gente, se llegaba la gente, pero el momento que llegó el teatro y que el teatro se llamaba Sánchez Aguilar, que se hablaba de la fundación, nadie lo entendía. Hasta el día de hoy no lo entienden. A mí la gente que me entrevista me dice, sí, porque el teatro Fundación Sánchez Aguilar. No, el teatro es un proyecto de la Fundación Sánchez Aguilar. En este caso es un proyecto cultural, pero donde también manejamos muchos temas educativos. Ok, hablando un poco más de lo personal, María Cecilia es economista y además tiene un masterado en administración. Sí. Pero también usted tiene un título de chef. Así que quería preguntarle, ¿de dónde nace el querer estudiar una carrera muy diferente a las dos anteriores? Pues el ser chef fue lo que yo siempre quise ser. Pero obviamente antes el ser chef no era tan valorado como es ahora. Ahora uno dice, es ser chef y wow, es chef. Pero antes ser chef era ser cocinero. Claro. O sea, era como menospreciado. Exacto. Y como que no había tantos lugares donde uno estudiar. Realmente si uno quería realmente ser chef había que ver un sitio fuera del país. No había aquí un sitio donde estudiar. Ahora hay una maravilla todo lo que se ofrece. Entonces viendo eso era como, bueno, trata de ver una carrera que sea realmente más práctica, más todo. Entonces eso siempre estuvo en mí. Entonces yo vivía en Washington, D.C. y entonces fue allá. Yo me casé allá. Conocí a mi esposo allá. Y ya casada es que mi esposo me dice, bueno, estamos en, todavía eran los años ochentas, estamos en Washington, estamos en la capital de los Estados Unidos. Aquí tiene que haber una escuela donde tú te puedas lograr lo que siempre has querido. Y así fue como encontré mi camino para ser chef. O sea, estas fueron una de las razones que le motivó a estudiar en el extranjero. ¿Qué otras razones hay que le hayan llevado a optar por estudiar afuera? Bueno, yo creo que mi papá siempre nos quiso ofrecer lo mejor. Y nos quiso ofrecer siempre en mi casa, por ejemplo, el idioma inglés era obligatorio. Nosotros hablábamos solo en inglés con él. Siempre se preocupaba por qué leíamos una obra de teatro, a dónde íbamos cuando viajábamos con él. Siempre que llegábamos a un lugar era qué hay cultural, qué obra de teatro vamos a ver, qué concierto vamos a ver. Concierto no digo concierto de música moderna, sino música clásica, etc. Entonces siempre fue el querer ser mejores. Y dentro de lo que él pudo ofrecernos esta educación en el exterior, pues nos ofreció esto. Y así fue como salimos a estudiar. Incentivando el nivel académico. Sí, claro. El Sánchez Aguilar es uno de los teatros más representativos del Gran Guayaquil. Así que yo quería preguntarle por qué su padre quiso construir un teatro. Y además, ¿qué buscaba con beneficio de esto a su fundación? ¿Cómo beneficiaría el teatro a la fundación? Realmente nunca lo pensó como un beneficio. Nunca. Siempre fue el hecho de ofrecer algo hacia la comunidad. Es un terreno muy valioso el que se dio. Podría haber una organización X, pero él quiso que fuera algo que sirviera a la comunidad. Hubo algunos planteamientos. Biblioteca, museo y finalmente teatro. Para él siempre ha sido importante la cultura, el estar expuesto a distintos tipos de arte. Y se vio que el teatro podía ser una plataforma para eso. Yo personalmente pensé que era una locura. Y dije, ¿cómo un teatro? O sea, en King Guayaquil, si hay uno y con las justas puede salir adelante. Esto es una labor titánica. Y sí que lo es. Lo es una labor titánica. Pero hemos hecho realidad este deseo de él. Y creo que es algo que ahora, que han pasado estos años, yo lo veo y digo gracias, gracias. Porque definitivamente, si bien no es con fines de lucro, para nada el teatro no es con fines de lucro, nunca lo será. No es como un negocio que después de un tiempo comienza a dar ganancia. Eso nunca va a ser así con el teatro. Pero es algo que sí vemos, la ganancia está en la gente. Está en cada uno de ustedes. Lo que se puede ver. Que simplemente con el hecho, porque hay poca gente que va, pero con el simple hecho, que sepan que hay un teatro, ya eso mejora en las personas. Y claro, hay muchos, también yo conozco que van muchos colegios ahí a presentarse también. Sí, eso es uno de los planes educativos que tenemos como teatro, que una de las cosas muy importantes es la formación de público. Y todos los proyectos que desarrollamos, que son silenciosos, de formación de público, vienen desde incluso nuestras redes sociales. Lo que vamos informando y tratando de que la gente se enganche a conocer un poquito más el trasbastidores de lo que sucede en el teatro, para que se aprecie el trabajo que se hace. Porque no es lo mismo que un cine o lo que fuera, sin menospreciar el trabajo de un actor ni de todo. Pero el teatro es un constante y es cada día algo diferente, a pesar de que sea la misma obra que uno va a ver. Es algo distinto. Y esa formación de público va de que debemos de formar desde los más chiquitos. Porque si nosotros no tuvimos acceso a un teatro en nuestra juventud tan fácilmente, yo teníamos el centro cívico, luego vino el teatro centro de arte y las salas de cine, los grupos teatrales que han existido aquí en Guayaquil, pero no había otro teatro así grande, pues entonces nos toca también hacer una labor desde los más pequeños y eso es maravilloso porque uno ya va viendo cómo ya ellos van, o sea, ya conocen, ya saben a dónde van, sus padres los llevan y eso ya va creando una formación que cuando sean adultos van a hacer las cosas muy distintas. Así es, y justamente de esta labor ya son nueve años a cargo del teatro y de la Fundación Sánchez Aguilar. ¿Perdón? Ah, mi cargo o el teatro. El teatro son diez años. Ah, ya diez años. Ya estamos entrando al onceavo. Oh, listo. Sí. Y justamente se encuentra próximo a cumplir 34 años de fundación también. Sí, la fundación, así es. ¿Cuál es la siguiente, luego de esto, cuál es la siguiente meta a cumplir como directora ejecutiva de estos lugares? Bueno, hemos ya comenzado durante el aniversario número diez, pusimos ya, hicimos realidad un proyecto nuevo que es la Escuela de Artes Escénicas HANA para musicales. Y HANA es una escuela que viene de España, es un proyecto que viene de España. Ya lo venía yo trabajando desde hace algunos años atrás. Fui a conocerlo, me entrevisté con sus fundadores, Javier Muñoz y Andrés de Santiago. Excelentes personas con una visión muy clara de lo que ellos querían sobre una escuela de artes escénicas. Y nos identificamos muchísimo, porque es justamente lo que también la fundación busca, ¿no? Ir formando desde pequeños a los niños con valores. O sea, que realmente tengamos artistas con criterio, donde no solamente se aprenden las disciplinas de interpretación, canto y baile, sino que esas disciplinas que se aprenden no solamente lo hacen a uno un mejor actor o actriz, porque hay muchos padres de familia que dicen, no, claro, a mi hijo le encanta cantar, a mi hijo tiene mucha personalidad, etc. Pero es que no es solamente para ellos. Más bien yo llamo a aquellos que no tienen esa facilidad, que les cuesta presentarse ante el público. Ustedes mismos están aquí. O sea, ustedes no es fácil estar sentados entrevistando a una persona. Están nerviosos, ¿no? Definitivamente es así, ¿no? Uno va ganando canchas, pero justamente uno necesita estar expuesto a esto. Y si uno desde niño enseña a la expresión corporal, la vocalización, el manejo del cuerpo, es que nos evitamos hasta los problemas de bullying, porque nos hacemos más seguros de nosotros mismos. Y entonces a nadie nos va, así no más, como se dice vulgarmente, a basuriar, sino que vamos a saber presentarnos delante de las personas como somos. Y eso nos ayuda muchísimo. Y eso es lo que busca la Escuela JANA. Ya tuvimos el primer año, lo cerramos en enero con una obra musical, Antígona tiene un plan. Ya iniciamos el segundo año, estamos construyendo ya, junto al teatro, está la Escuela JANA, que estamos construyendo un edificio lindísimo, que hemos tenido muchísima generosidad de parte de ingenieros, los arquitectos y todo lo que significa lo que vamos a necesitar, electricidad, etc. Todos están dando una ayuda maravillosa a la creación de este proyecto. Y bueno, luego de esto, eso es en la parte del teatro con la escuela, ya empezamos ahora este año no solo con JANA Junior, que es de 6 a 16, sino que empezamos también con musicales, que es de 17 a 24 años. Y con eso seguiremos avanzando con adultos. Y en la parte de la fundación, seguimos adelante con nuestros proyectos y luego pues tenemos a mediano plazo el abrir otro centro técnico, así como tenemos el centro de capacitación que ha sido enfocado más hacia la mujer. Tenemos también muchos varones inscritos, pero siempre fue como más dar ese empoderamiento femenino desde el año 2000 que se creó. Pero ahora estamos viendo un tema más técnico para hombres y mujeres en áreas de electricidad, gasfitería, carpintería, etc. Ese es un proyecto que va hacia mediano y largo plazo. Ok. Excelente. Les recordamos a las personas que nos miran por nuestro canal de YouTube que nos encontramos en una entrevista con María Cecilia Sánchez, a quien conoceremos más a profundidad en nuestro siguiente segmento, Desafíos. No hay nada más fuerte en el mundo que el corazón de un voluntario. María Cecilia se ha dedicado durante años a una de las labores más complejas, como una de ellas, el don de servir. ¿En algún momento pensó en desistir de ayudar a estas personas luego de involucrarse en este ámbito? No, nunca. Siempre he trabajado en este ámbito. Yo antes de estar en la fundación, trabajé en un colegio 15 años en el área de formación y familia. Entonces desarrollábamos muchísimo. Toda la labor social del colegio estaba a mi cargo y eso fue algo que también siempre me ha gustado. O sea, lo he tenido siempre como familia, con mis hijos, en mi trabajo. Y ahora con la fundación. Ese servir es algo que a mí me apasiona. Me gusta muchísimo y lo disfruto un montón y no nunca he pensado en dejarlo. Como dice la palabra, es un don. Sí, bueno, no sé, pero me encanta. Bueno, usted ya ha mencionado lo mucho de algo que se ha repetido mucho en esta entrevista, el don de servir. Por eso, a lo largo de su trayectoria, ha sido partícipe de distintos proyectos sociales. Como cuando estaba en el colegio, que usted iba a orfanatos, hospitales, a regalar sonrisas. Por eso quería preguntarle, ¿cómo usted gestionaba el tiempo entre estudios y hacer estos proyectos sociales? Siempre hay tiempo. Para cuando se sirve, siempre hay tiempo. Creo que uno busca el momento, hay que ser organizado, eso sí, pero uno encuentra el momento para hacerlo. Y sobre todo, que cuando uno se da a las personas, uno se olvida de todo. Uno se olvida de los problemas, de las tristezas, de las miserias personales. Entonces, uno se olvida, es el mejor antidepresivo, el darse a los demás, porque uno comienza a ver la realidad de otras personas. Y uno comienza a ver que lo que uno está pasando es muy poco comparado, tal vez, con lo que otras personas están sufriendo. Desde chicas, desde el colegio, íbamos a visitar hospitales, orfanatos, etc. Yo siempre me disfrazaba, me encantaba hacer el show a los niños y esto a los ancianos también. Pero luego ya, incluso como madre de familia, con mi esposo, con mis hijos, siempre hemos desarrollado estas labores anuales con recintos y grupos de personas. Es algo que lo hemos hecho constantemente. Y justamente con el compromiso que esto requería, ¿cómo combinó esta labor con la tarea de ser madre de siete hijos? A ver, creo que esto es algo que es parte de la vida. Uno lo pone como una de las actividades que tiene que hacer. O sea, es parte de la agenda de la semana, de lo que uno va desarrollando. Y obviamente, uno hace parte de la familia de esto. Entonces, el hacerlos parte, el pedir su ayuda a mis hijos, el encargarlos de cosas. Ellos también, o sea, y eran parte de esto, entonces estaban, se sentían cómodos con el tema. Entonces, era algo... Se fueron involucrando todos. Totalmente, sí, sí, por supuesto que sí. Siempre han estado involucrados en todo lo que hacemos. Y usted, supongo que así como sus padres les inculcaron el servir a los demás, a sus siete hijos también los guió por este camino. Sí, también, desde chicos, como digo, las navidades y no navidades. Porque a veces algo que yo tengo mucho en mi cabeza es esto de que ya que la navidad y todo el mundo da ayuda, pero ¿y el resto del año qué pasa? Entonces, es más bien buscar qué hacer fuera de las fechas importantes, tratar también de ver a quién se puede servir. Y además, como ya mencionó usted, realizó sus estudios universitarios y el de masterado en el extranjero, además del título de chef, pero cuando fue su primera carrera, que se fue a Estados Unidos a los 17 años, ¿cómo fue, cómo enfrentó todos estos desafíos y retos que se le enfrentó? Bueno, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Antes, la mayoría de personas estudiaban aquí en las universidades locales. Irse a estudiar, el mundo era más chiquito, ahora nos hemos globalizado mucho más y ahora las personas viajan a todo el mundo para estudiar, ¿no? Antes eran como sitios más cercanos, más asequibles, digamos. Y sí, no había las comunicaciones que hay ahora, no existía el WhatsApp, ni siquiera el Internet, entonces todo era llamada telefónica. Entonces, sí era un reto, sí era un reto porque uno se iba solo a enfrentarse a una cosa completamente diferente en otro idioma y no era que uno podía llamar cualquier cosa pase a papá o a mamá, sino que uno tenía que enfrentarlo solo y mi llamada telefónica era solo los días miércoles y duraba 15 minutos. Entonces, era muy limitado lo que uno podía estar y uno tocaba enfrentarlo. Pero también, o sea, fue muy lindo también esa época, también hice labor social allá. Yo estudié en una universidad católica, entonces me involucré en proyectos que tenían y también trabajé en los proyectos sociales de la universidad. Increíble. Continuamos con la entrevista, María Cecilia Sánchez, y llegó el momento de nuestro segmento, Lo que nadie conoce. El segmento consiste en respuestas a palabras o frases cortas. Espero que se encuentre preparada, María Cecilia, porque empezamos. ¿Ya? Ok. ¿Preparada? Sí. Listo. Carlos Sánchez Aguilar. Uy, mi papá, mi ejemplo. Mi papi. ¿Colegio Delta? Colegio Delta. Le debo tanto al colegio y me formó muchísimo, formó a mis hijos y dejó una huella muy profunda en mí. Cecilia Arozemena Gallardo. Uy, mi mamá, ya mismo lloro. Es mi ejemplo total, así quiero ser yo, ella tiene 88 años y yo quiero ser igual a ella. Ah, increíble. Amelia. Amelie. Amelie, Amelia. La más chiquita de la casa. Su nieto. El conchito. Una viejita en cuerpo de niña. Lucas. Lucas. El perrito que nos acompaña y el más engreído de la casa. Bien, engreído. Es un peluche. Y por último, el don de servir. El don de servir. No parar a hacerlo nunca. El darse a los demás no tiene precio en la gratificación que uno recibe. Puede que no sea económica, pero la gratificación personal de ver que con lo que uno puede hacer, poco o mucho, se puede ayudar a otras personas a ser mejores, no tiene precio. Así es. Mirar hacia nuestro pasado es lo que hace que entendamos nuestro presente. Si en este momento usted tuviera a la Cecilia de 17 años, ¿qué consejo le daría? Pero no me lo responde en este momento. Vamos a plasmarlo en la pizarra de Expertise. Ok. Creo que le diría a esta María Cecilia que no se preocupe, que todo va a llegar, que va a llegar, va a llegar Jack, y van a llegar todos nuestros hijos, los que están aquí y los que están en el cielo, que son dos. Y tenemos dos en el cielo. Todo llega con calma. No tengas miedo, porque si te equivocas, todo tiene solución. Así que no hay problema. Y siempre vas a tener toda esta familia que siempre te apoya y que siempre te va a apoyar. Ok. Ah, ¿lo escribo acá? Ok. Listo. Qué gran consejo que nos acaba de dejar. La verdad que representa lo que es su vida. Pero así como aconsejó a esa Melia de 17 años, quería preguntarle, ya que usted ha visto mucho de jóvenes que se encuentran perdidos al no tener un estudio, por eso es que su padre desde mucho tiempo antes ayudó a estos, quería que le dé un consejo también a todos esos jóvenes y en general a las personas que se sienten perdidas. ¿Qué le diría? Que busquen hacer algo por ellos y por los demás. Que no se queden, hoy en día yo veo que mucho sucede que los chicos, lo vivo en la fundación y lo vivo en lo que veo alrededor en donde me desenvuelvo, que se quedan como metidos en sus miserias y en sus sufrimientos. Y piensan que lo único que es importante es ese dolor que están pasando, un poco egoísta. Creo que hay que pensar en darse a los demás. Como dije antes, cuando uno se da a los demás, uno se olvida de todo lo malo que uno tiene, de todo lo malo que uno está viviendo. El servicio es la mejor medicina. Como sea, no tiene que ser hacer cosas grandes, es hacer cosas pequeñas, es servir a un vecino, a un familiar adulto, a un hermano. Es ese no ser egoísta, el ser generoso con su tiempo, el no estar juzgando siempre, porque eso es otra cosa que pasa hoy en día. Estamos juzgando todo lo que pasa a nuestro alrededor y no vemos hacia adelante. Creo que el país que tenemos está en manos de los jóvenes. Yo trabajo con un equipo joven y lo valoro inmensamente. Soy la menor de tres hermanos y mis hermanos son un puntal importantísimo en mi vida, pero estos jóvenes que nos rodean a nosotros en el trabajo que realizamos, yo me doy cuenta hacia dónde quieren ir, qué es lo que quieren hacer, cómo quieren mejorar. Y eso es lo que tenemos que luchar, porque todos nuestros jóvenes busquen ser mejores. Y que busquen un oficio, una ayuda técnica. Si la universidad no es fácil encontrarla, lo vivo con mis becados. Se gradúan y no es fácil entrar a la universidad. Entonces busca un oficio técnico, algo que puedas hacer mientras tanto, hasta que puedas lograr tu sueño de lograr la universidad. Entonces no nos quedemos quietos, no quedemos pensando de que, ¡ay, qué terrible lo que yo estoy viviendo! Sino que veamos hacia el futuro de cómo podemos mejorar. El momento que mejoramos al de al lado, esto es una cadena de favores automática. Bueno, pues muchas gracias María Cecilia por haber estado el día de hoy conversando con nosotros. La verdad que nos deja una historia de vida que representa lo que es dar todo de sí a quienes más lo necesitan. Muchísimas gracias. No es mi intención ser ejemplo de nadie. No me siento que soy ejemplo para nadie. Creo que uno no es solo, uno es todo lo que lo rodea. Somos lo que es nuestra familia, las personas que nos quieren y quienes nos enseñan cada día también. Uno tiene que estar dispuesto siempre a aprender de todos. Y eso es algo que nos hace mejores. No es mi intención para nada. Me siento completamente así chiquita. Sin embargo, sí nos llevan muchísimo sus consejos. Bueno, me alegro. También queremos agradecerles a quienes nos acompañaron durante todo el programa. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y dar clic en el botón me gusta. Nos vemos próximamente con un nuevo episodio de... Expertise. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!